Estoy pensando en ti, oh yeah, estoy pensando en mí, oh Son las cosas de la vida Van unidas siempre así It's not the worst, it's not the worst, it's not the best But through it all, it comes so fast I need a fiel Con los pies en el suelo, ¿por qué? Con los pies en el suelo, ¿por qué quiero ser? Con los pies en el suelo, ¿por qué quiero ser? ¡Gracias por ver el video! ahora ya no lo dejé ni nada de mi vida y ya ya estaba un poco de trabajo, me he tratado y me he tratado y ya este video, este video de la brava, este video de la brava este brava entonces 4 semanas después de mi Road Report y al Road Report, cuando algunos de los videos han visto, bueno, tengo una buena 106 kilos, tengo ahora en el training, una buena 101-102 kilos como dije, me voy a dejar, como dije, me voy a dejar, como dije, me voy a dejar Ahora voy a la Bruja. Más como si se ve como está en el entrenamiento, si se ve como se ve como es muy fuerte. Cuando me ponen como una buena 300kg. Solo intento de la seguridad. Cuando se ve como se ve como se ve como se ve como se ve con el cuerpo del cuerpo y el cuerpo. y la un poco de la pumpe y así lo podéis verloj y ya como he dicho mi el estado de la dieta con 108 kilos y ahora 4 semanas como he llegado a 101-102 kilos la forma para mi me quedan seguramente se debe de algo las comienzas, en las próximas 4 semanas se puede pasar en la parte del brazo pero estoy muy contento pero estoy muy contento de la forma en el 30 septiembre de la forma 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 la forma de la forma creo que en la semana algo más y algunos han criticado que mi carrera ya no y no eso me o lo 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 Los que están las sus pastillas. Con las pericinas de los dos años, en esta situación de 2013... ...de la vida. En esta situación, Pero como decías, los que pueden verlos a los siguientes... y, yo... Yo creo que es en la época, que esto es un parque un parque completo. Y... todo lo que podéis ver con los próximos de los próximos de Road2PRAGPRO voy a hacer más videos de hoy, voy a hacer un poco de mi estilo, de mi preparación, de mi preparación y de mi estudio en el estudio de FIT1, voy a hacer más online. Seguen, que este video no se va a 4 semanas de pausa y no es mi último video de Praga Pro. De ahí debería ser un poco. De ahí debería ser más fácil. Como pueden ver, aquí hay 101-102 kilos. Y ya, como decían, me encuentro en el programa de Praga. Yo me encantaría, como decían, aquí hay 108 kilos. así fue empezando por algunas semanas la forma de la posición de la posición y yo me encantaría si te vayas en el ámbito y te vayas y te vayas y te vayas y como dije te vayas y te vayas y si te vayas y si te vayas y si te vayas en el ámbito y espero que haya un like o un dedo como se dice en youtube y eso es de mi lado también un consejo en la página de praga la ticket hotline donde puedes ir a ver y yo y yo me encantó el partido me encantó si me encantó y 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 las masas, y les voy a hacer una buena show. Y si no es posible que llegue en Paraguay, no olvides que no lo siguen en internet con el sponsor www.team-andro.com Y en este sentido, yo Mr. M, Masa y Pradidad. ¡Hasta luego!